¡Eh! ¡Tuy mubare, tuy haa mubare, tuy mubare, kilín mubare, tuy mubare, tuy haa mubare, kilín mubare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sala, Fikri! ¡Jalo, Neymar! ¡Nayomad, Dinazín! ¡Ghemkón, Neymar! ¡Sala, Fikri! ¡Jalo, Neymar! ¡Nayomad, Dinazín! ¡Ghemkón, Neymar! ¡Nayomad, Takimán! ¡Ghemkón, Neymar! 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 Bada, 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 shalomu barek, bada, bada, shalomu barek, bada, bada, tuykhamu barek Bada, bada, shalomu barek, bada, shalomu barek Müzik Bada, shalomu barek